Agradezco a los regidores de su presencia, a todas las personas que nos acompañan a través de las redes sociales. Y vamos a iniciar nuestra sesión con fundamento en lo dispuesto con los artículos 56, 57, 59 y 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. Damos inicio a la vigésima tercera sesión de las Comisiones Líneas de Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad. Siguiendo las 13 horas con 11 minutos del día 11 de septiembre del año 2023. Para dar continuidad a la presente sesión, se tomará lista de asistencia misma que se les está repitiendo para su tiempo. Por lo cual solicito al Secretario Técnico, tome nota por favor y nombre de lista. ¿Maldita regidora? ¿Regidora Presidenta de los Contecerados? Presente. ¿Regidora Bucada Karen Yesenia Navarro de San Flores? Presente. ¿Regidora Bucada José Amado Rodríguez Garza? Presente. ¿Regidora Bucada Manuela Ángela Martínez? Presente. ¿En cómo requidora Presidenta de que se encuentra la totalidad de los requidadores integrados de esta comisión? En términos de lo dispuesto por el artículo 19 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento, se declara acórum legal para sesionar y se declaran todos los asuntos a tratar. A continuación procedemos con la lectura y aprobación del orden del día propuesto y le pido al Secretario Técnico que le... Como asistente regidora, pues es la lectura del orden del día que se somete a consideración. En el número 1, listas de asistencia y declaración de acuerdo legal. En el número 2, lectura del orden del día y en su caso aprobación. En el número 3, lectura de la minuta de la vigésima segunda sesión urinaria de la Comisión de Gobierno Digital y Comunción de la Ciudad. En el número 4, son sus varios. En el número 5, lectura de las sesiones. Gracias. Se pregunta a los presentes si se aprueba. De ser así, por favor, me encastaré de votar los su manos. El nuevo regidor que se ha quedado con un orden del día. Muy bien. Una vez aprobado el orden del día, pasamos al punto número 3, el cual consiste en la lectura de la minuta de la vigésima segunda sesión urinaria de la Comisión Ordinaria de Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad, celebrar el día 28 de agosto del año 2023. Se somete a su aprobación para que se dispense la lectura de la minuta. Toda vez que dicho documento les fue enviado bien el correo electrónico. Por lo que para darle formalidad, si no hay observaciones, no sé si tengan alguna observación de la minuta. Se les pregunta si se aprueba la omisión de la lectura y si es de aprobarse el contenido de la misma. Sírvanse, manifestarlo, levantando su mano. Por favor. Gracias. Respecto al punto número 4, que consiste en los asuntos varios, no sé si alguien tenga algún asunto vario. Bueno, yo nada más informarles. Les hice llegar una copia del acuerdo número 749. Este nos fue turnado a la comisión el día que se realizó el Camildo Diverso. Es una de las propuestas de los regidores del Camildo Diverso. Y entonces nos hicieron llegar para que la podamos dictaminar. No sé si estén de acuerdo en que le enviemos este acuerdo tanto a Ryan Más Corro, que es el jefe de la Universidad Sexual de aquí del Ayuntamiento, como también al área de el Gobierno Digital con Iván Reynoso para que ellos también nos puedan dar su opinión respecto al acuerdo y lo podamos dictaminar en la siguiente sesión. Entonces, ¿no se están de acuerdo? Sí, es que prácticamente, bueno, lo que están solicitando ya se están llevando a cabo. Entonces, va a ser muy sencillo poderlo como reempleantar porque ya se están haciendo los foros, ya se están llevando a cabo. Bueno, pues una, dos, sería enviárselo a Iván o en su defecto contestar que ya se puede hacer. Ah, exacto. Sí, aquí sería para tomar en cuenta el trabajo que ellos están realizando que tengan la oportunidad, igual como lo comenta la región de Acari, pues yo creo que básicamente nos van a contestar en el sentido de que ya lo están realizando y entonces ya solamente se elaboraría el dictamen para que nosotros lo podamos aprobar. Entonces, si están de acuerdo, pues se los enseñamos. Sí, y otro asunto que también, bueno, nada más es que comentarles que ya estaba en la página, en la página del gobierno de Tonalá. En la parte de abajo ya pusieron la agenda de diviso. Entonces ya pueden ingresar y ver ahí todo lo que se va a realizar en un mes. En lo personal creo que ya nos está sirviendo. Yo ya ingresé y justo me di cuenta que estaba empalmada la carrera del senador público con la sesión que vamos a tener de los últimos 50 años aquí en la sala de sesiones. Entonces, gracias a que lo pudimos ver, pues vamos a poder hacer una modificación. Entonces creo que aparte de lo que se buscaba con tener esta información de la mano, se tenía programada para el día 22 de septiembre, a las 4 de la tarde. Pero nada más son 100 metros. Igual, pero sí es cierto, o sea, sería fuera de plantar a los rectores. Sí, coles, entre coles. Es una cuadra. No, o sea, es nada. Prácticamente... No, no, no. Pero ya que eso... Para que la haga va a escuchar. Muy bien. Bueno, entonces pues ya está ahí también a la mano la agenda, para si gustan consultarla y si no tienen algún otro asunto, pues nada más. Vamos a pasar al punto número 5 del orden del día, que se refiere a la clausura de la sesión y establecimiento de fecha de la próxima sesión. Se deja pendiente la fecha previa convocatoria, que se les hará llegar por respecto a su momento. Entonces, siendo las... ¿Qué es el siguiente? ¿Las 13 horas con 19 o 19? 19. Siendo las 3 horas con 19 minutos del día 11 del 17 del año 2023, se da por concluida la 23ª sesión de la Comisión de Inicia de Gobierno Digital y Comisión de la Ciudad. Muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión. Gracias.